Hola, bienvenido a Blue Academy. El día de hoy quiero mostrarte cómo funciona nuestro material didáctico e interactivo para que aprendas inglés de una forma diferente. Vamos a ver. Nuestro material tiene vídeos de temas variados que seguro serán de tu interés. Hola, mi nombre es Philip y soy de Oldham, un ciudadano en el norte de England. Mi passion in life is new. Hey, this chart is pretty interesting. Look. Yeah? What does it show? Accede a talleres y evaluaciones en compañía de tu tutor. Nuestras herramientas permiten ampliar la información, resaltar y escribir para que tengas una experiencia de calidad. En Blue nos enfocamos en crear espacios de aprendizaje utilizando las últimas herramientas generadas por entornos virtuales para que aprendas de una forma diferente y divertida. Te esperamos en Blue Academy. Blue Academy, la nueva forma de aprender.